Diez grandes solo para atraer a la víctima, no matarla. Es alguien con recursos, conexiones. Alguien que no es Lisbon. ¿En serio? ¿De dónde iba a sacar diez grandes? Sin ofender, jefa. Pondré a Banpelta a rastrear los textos. Cho y yo hablaremos con el banco. Lisbon, tienes que entenderlo. No estás en servicio. No deberías ni estar en el edificio. Y ustedes, payasos, están fuera de control. Déjenme hacer esto. Ven acá. Lisbon, mírame. Mírame. Yo lo manejaré. ¿Podrías confiar en mí? Lo siento. Tú no entiendes. Después lo harás. ¿Que te estás medicando o qué pasa? Estoy bien, estoy bien. Y todos ustedes que están mirando, estoy bien. Solo aléjate de mí. Estoy harta de esta basura. Harta, fuera de mi camino. Estoy harta de todos ustedes. ¿Qué fue eso? ¿Lisbon? Oh, enloquecido. Ah, vamos. Es solo Lisbon. Está muy estresada. ¿Qué está pasando? Lo siento. ¿Por qué me pasa esto a mí? Está bien. Vamos a casa. Yo la llevo. No, déjame sola. No, no, no. Ella está bien. ¿Pero qué dijo exactamente? Bueno, no hablé con ella. No me dejó entrar. ¿Está preocupado por ella? ¿Cree que puede ser una estupidez? ¿Suicidio? No. Si lo hace, no culparía al buro. Eso no me interesa. Debí quitarle su arma propia. De seguro va a estar bien.